Aquí tienes el regalo que yo te prometí La flor más bonita que pude conseguir Y una tarjetita en donde te escribí Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Que ganas de abrazarte, que ganas tengo de besarte No puedo controlar el fuego de mi corazón Tu amor no es para mí, pero igual quiero cantarte Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Es mi condena no poder amarte Es mi condena no poder besarte Es mi condena solo poder cantarte Que los cumplas feliz, feliz Que los cumplas feliz, feliz Que ganas de abrazarte, que ganas tengo de besarte No puedo controlar el fuego de mi corazón Tu amor no es para mí, pero igual quiero cantarte Que los cumplas de abrazarte, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Que los cumplas feliz, feliz Que los cumplas feliz, feliz Es mi condena no poder amarte Es mi condena no poder amarte Es mi condena no poder amarte Es mi condena solo poder cantarte Que los cumplas de abrazarte, que los cumplas Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz 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 Gracias.